El escaparate no lo puedo dejar de mirar El escaparate corre a misa a todos los demás ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro escaparate de hoy que vamos a transformar en un escaparate agrario y en un escaparate que mira al futuro y que mira al regadío ¿Por qué? Pues porque pasado mañana jueves, el día 21 de enero, Riegos del Alto Aragón va a celebrar su 22ª jornada informativa Saben que todos los años tienen una jornada técnica y una informativa En este caso es el turno de la informativa y se titula en esta ocasión Cambio de paradigma, pacto verde europeo y fondos de recuperación, visión desde el regadío Es una jornada que va a tener carácter telemático pero aún así está hecha Dicen desde Riegos con mucha ilusión y con mucha sensatez porque desde luego se van a abordar temas realmente interesantes Vamos a ver la presentación desde cuatro puntos de vista diferentes de lo que va a ser esta jornada en nuestro programa de hoy En primer lugar, César Trillo, el presidente de Riegos del Alto Aragón, va a charlar con quien va a moderar esta jornada con Chema Paraled Y va a hablar precisamente de lo que es el cambio de paradigma, pacto verde europeo y fondos de recuperación Esto es lo que César Trillo opina que debería ser esta jornada y lo que es importante para el mundo del regadío y la agricultura La senda de la agricultura europea debe pivotar alrededor de las tres IES Investigación, inversión e inteligencia Así lo remarcan las recomendaciones de la Comisión Europea ante la inminente reforma de la PAC en España Y así se destacará también, seguro, en la 22ª edición de la Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón A celebrar el próximo 21 de enero César Trillo, ¿qué tal? Bienvenido, un placer saludarle de nuevo Por primera vez este evento se va a tener que realizar de forma virtual Porque pese a las restricciones por el COVID, ustedes han querido seguir adelante con su celebración ¿Con qué temas, qué lema han escogido en esta ocasión? Bueno, el lema que hemos escogido es el cambio de paradigma Que tratan de las líneas europeas de futuro y de futuro para España también Con todo lo que supone la legislación europea y los pasos que se están dando Hace poco más de un año la presidenta de la Comisión Europea, precisamente, Úrsula van der Leyer Presentaba el Green Deal, el llamado Pacto Verde Y meses después, ya en plena pandemia, se hablaba de la estrategia comunitaria de la granja a la mesa ¿Para los regantes esto supone una nueva oportunidad de negocio? ¿O por el contrario quieren poner el acento en las restricciones que están apareciendo? Bueno, yo creo que efectivamente pueden caber las dos cosas El tema de las restricciones es importante Y yo aquí lo único que diría es de que vamos a ver que son cambios muy compulsivos Que hay que darle su tiempo, que no se puede hacer todo de la noche a la mañana Y que tiene que haber un equilibrio entre la legislación europea La aplicación de esa legislación europea Y el poder ser asumido por el mundo de la agricultura Por este sector y principalmente por el mundo de la agricultura Y que tiene que haber un equilibrio que no nos olvidemos De que en el Mediterráneo representa el 70% de la producción de alimentos Tiene que haber un equilibrio porque si no podríamos llegar a un momento En que el regadío principalmente fuera insostenible Y eso sería un daño muy grande para el propio sector Para el propio medioambiente, para la propia sociedad y para la propia economía Precisamente en documentos recientes elaborados por la Comisión Europea Esta le recomienda a España que continúe con las modernizaciones de los regadíos Para cumplir con esos objetivos medioambientales Que se han planteado, por ejemplo, a través del Pacto Verde Ustedes en el ámbito nacional ven que hay un respaldo de estas iniciativas El apoyo necesario por parte de las administraciones públicas ¿Cómo lo están viviendo en esta materia? Bueno, este es un tema de los que verdaderamente Estamos viviendo con satisfacción ¿Por qué? Porque bueno, dentro de la recuperación de los fondos europeos Y de la recuperación de Europa Pues al Ministerio de Agricultura le han correspondido Del orden de los 1.050 millones de euros De los cuales 563 Dijéramos se van a aplicar directamente A la modernización de los regadíos A través de Seiyasa La parte que va a aportar la administración Y luego está la parte que va a aportar el regante Entre ambas partes Y en función de la demanda que haya Lo inteligente yo creo que es De que vayamos a hacer El máximo número de proyectos posibles Y la máxima modernización posible Y también viene ahí la aplicación De las energías Que es otro de los pilares que vamos a tocar Viene aquí la aplicación Como digo, pues todo el tema De la transición energética Los cambios en sistemas de puentes de alimentación Los cambios en autoconsumo La creación de comunidades energéticas Tema muy importante Para hablar de autoconsumo Para el regadío puede ser fundamental Y puede funcionar como muy bien Se pueden hacer muchas cosas A través de las comunidades energéticas Y a través del autoconsumo Si el autoconsumo se legisla bien Si no, pues no habremos hecho nada Precisamente César En materia de gestión del agua Desde el Ministerio Se está impulsando la renovación De los planes hidrológicos de Cuenca Pese a que muchos de ellos No están ejecutados En su porcentaje mayoritario Esto sí que es una contradicción Realmente significativa Ha habido una revolución A nivel nacional Y ha habido una revolución A nivel nacional Con los planes hidrológicos Precisamente por lo que hablaba antes Porque de un plano hidrológico al otro No se le puede dar la vuelta Como quien le da la vuelta a un calcetín No se pueden quitar Todas las obras potenciales De regulación y de transformación De regadíos Y de un plumazo Y a la vez Cambiar el plan hidrológico Teniendo en cuenta Única y exclusivamente Dijéramos Al medio ambiente Eso ha tenido una respuesta Por parte del sector Ha tenido una respuesta Que los ETIS El esquema de temas importantes Que constan De 18 fichas No han sido aprobados En ninguna En ninguna De las confederaciones Si seguimos Por este camino Me temo Que los planes hidrológicos No No van A ser aprobados De la misma manera Que no han sido aprobados Los ETIS Nosotros queremos Que se aprueben Pero queremos Que se nos escuche Y queremos Que no se apliquen Esos cambios Tan bruscos Y queremos ver Un poco de luz Al final del túnel Hay que consensuar Hay que hablar Hay que hablar mucho Pero no se puede Hacer un cambio De tanto calado Simplemente De un plan hidrológico Al siguiente Bueno Todas estas cuestiones Por supuesto Las abordaremos Con mucha más profundidad En la jornada informativa De Riegos del Alto Aragón Para todo aquel Que se quiera inscribir Lo debe de hacer A través del portal Midmatch Barra Riegos del Alto Aragón En un evento Que sin duda También va a contribuir A mejorar la digitalización Del sector primario César Trillo Como siempre Un placer Hablar con usted Muchas gracias Gracias a ti Seguimos con este Cambio de paradigma Precisamente Juan Valero de Palma Que es el secretario General de FENACORE La Federación Nacional de Regantes También da su visión A propósito De esta jornada Informativa Que se va a realizar En Riegos Él en conversación Con Chema Paraled Habla sobre O analiza Los últimos cambios De la política hidráulica Los cambios De demarcación El plan De SAER Y el libro verde Del agua Algo que es realmente Interesante Importante Y que hay que tener En cuenta A partir de ahora La sostenibilidad Es un camino inexorable Para el agricultor Y para todos los regantes La duda es Si a partir de ahora Las administraciones públicas Y hablo en plural Quieren y desean Ayudar Para resolver Este interrogante Queremos hablar Con Juan Valero de Palma Él es Secretario general De FENACORE De la Federación Nacional De Comunidades De Regantes Y va a ser La siguiente entrevista Preparatoria A la jornada técnica De Riegos Del Alto Aragón Que se celebrará Finales de mes De forma por primera vez Virtual Juan, un placer saludarte La primera cuestión Es importantísima En vuestra opinión En tu opinión ¿El sector primario Quiere avanzar Hacia las nuevas directrices Que nos están marcando Desde la Unión Europea? Claro que sí La verdad es que Los regantes Estamos muy vinculados Y muy unidos A todos los temas europeos Porque la política agraria Comunitaria Es básica Y desde luego Estamos convencidos Que las administraciones Públicas Van a seguir Colaborando Con el regadío Porque llevamos Una historia Muy larga De colaboración Entre las comunidades De regantes Como corporaciones De derecho público Y las administraciones Públicas Con lo cual Nuestro compromiso Con la sostenibilidad Es total Y en este sentido Juan Acabais de presentar Un total de siete Alegaciones Desde FENACORE A los llamados Esquemas De temas importantes Los EBTIS De los futuros planes Hidrológicos De Cuenca ¿Qué temas Querrías destacar En esta entrevista Previa a la jornada técnica? Yo creo que todas Son importantes Y además Las han aprobado El conjunto De los regantes De España Por unanimidad Pero quizás La que resume Un poco todo Es la primera Que viene a decir Que el regadío español Plantea Una oposición Inicial Al nuevo proceso De planificación Hidrológica Porque No se han cumplido Los planes anteriores Estamos pendientes De que Los programas De medidas De los planes Vigentes Se cumplan Hay muchos compromisos Con los regadíos Con la regulación De las cuencas Con la modernización De regadíos Sobre todo Que están pendientes De cumplir No de este plan Si vigente Sino ya Desde el plan Del 2014 Y desde el plan De finales De los años 90 Del siglo pasado En este sentido También Juan Hay una cuestión Que preocupa mucho A España Como Estado miembro Y es la contaminación Difusa Dada la vigilancia Podemos utilizar Esta palabra Que está realizando La Unión Europea Esto Os está preocupando A vosotros Y cómo puede afectar Al final A las comunidades De base A los usuarios A los agricultores A los regantes Bueno yo creo Que los regantes Estamos comprometidos Con la calidad De las aguas Y tenemos que ser capaces De reducir Al máximo posible La contaminación Difusa Porque eso es algo Que es necesario Para tener calidad En las aguas Y favorecer El medio ambiente Lo que se tiene que hacer Es por la vía De la educación Por la vía De ejercitar Y dar formación En las buenas prácticas Agrarias No por la vía De las sanciones Ni de las penalizaciones Ese no tiene que ser El camino Y desde luego Nosotros pensamos Que si se termina Y se culmina El proceso De modernización De regadíos En España Los regadíos Modernizados Son mucho más eficientes En el uso del agua Y por lo tanto Son mucho más eficientes En el uso De los fertilizantes Y con ello Se reducirá Sin duda La contaminación Difusa Juan además Habéis tenido Un final de 2020 Muy intenso Dentro de FENACORE Porque también Estáis preparando Una serie de alegaciones Al llamado Plan Desear Sobre las depuraciones De agua En este sentido ¿Cuál es vuestra línea De trabajo Y en qué cuestiones Queréis apoyar Al sector primario? Bueno En este plan Uno de los temas Básicos Es el de la reutilización Y la reutilización Del agua Tiene como destino Básicamente O los regadíos O el uso De agua regenerada En los campos de golf O el baldeo De calles Y el riego De jardines Pero por el volumen De agua Que utilizamos Los regadíos Casi toda la reutilización Tiene que ser Para atender regadíos En España Nosotros Estamos a favor De la reutilización Siempre que se cumplan Unas condiciones Mínimas En cuanto a calidad A coste De las aguas Regeneradas Que nos lo den En la toma En la cota Adecuada Y también Que esto No suponga Una revisión De las concesiones Sino que sean Aguas alternativas O complementarias A las existentes Por lo tanto También vamos a colaborar Con la administración Porque no olvidemos Que las aguas Reutilizadas Provienen De unos abastecimientos Los abastecimientos Tienen una gran Seguridad En el suministro Y por lo tanto Son aguas Que tienen Una garantía Muy alta Bueno En cualquier caso Todas estas cuestiones Juan Las podremos desarrollar Con mucha más profundidad El próximo 21 de enero En la vigésimo Segunda edición De las jornadas técnicas De Riegos del Alto Aragón Que por primera vez En su historia Van a tener que ser virtuales Y todo aquel Que se quiera anotar Tiene que entrar En la plataforma Midmaps Barra Riegos del Alto Aragón Tal y como estamos viendo A través de este faldón Y allí se podrá inscribir Juan muchas gracias Y nos vemos En unos pocos días A través de estas redes A través de internet Pues nada Encantados de estar En la jornada De Riegos del Alto Aragón Que también Como siempre Este año Se plantea De un gran interés Muchas gracias Y dentro de lo que es Esta jornada Un papel muy importante Lo va a jugar A partir de este año Y en los próximos La política agraria común Por eso También participa En la presentación De esta jornada Informativa Ricardo Ramón Es el jefe Adjunto de prospectiva De la PAC En la dirección general De agricultura De la Comisión Europea Y esto Importante Y destacado Es lo que tiene que decir Fomentar una agricultura Inteligente Diversificada Y resistente Este es el primer objetivo Que plantea La Comisión Europea Ante la inminente Reforma de la PAC En España Y ante el plan Estratégico nacional Que todavía Se tiene que aprobar Este año En 2021 Un documento Que se presentó Recientemente El pasado 18 de diciembre Con esta información Queremos continuar Con los diálogos Preparatorios De la 22ª edición De la jornada Informativa De Riegos Del Alto Aragón Y quién mejor Para introducir Esta reforma Que está en Ciernes Que es Ricard Ramón El exjefe de ARIA Junto de Prospectivas De la PAC De la Dirección General De Agricultura En la Comisión Europea ¿Qué tal Ricard? Entiendo Que nos recibes Desde Bruselas Un placer Volverte a saludar Hola, buenas Buenas temas Sí, sí Un placer Un placer Desde Bruselas Y de estar Con todos Con los amigos De Aragón De los Riegos de Aragón Lo cual Y poder participar En esta jornada El jueves Bueno, este jueves Día 21 Efectivamente Te tendremos como ponente En la jornada De Riegos del Alto Aragón Y quiero iniciar Esta conversación Hablando precisamente De una de las recomendaciones Que realiza La Comisión Europea Y no es otra Que España Continúe con el proceso De modernización De los regadíos ¿Por qué razones Habéis establecido Este punto Este parámetro? Sí, precisamente En este análisis Que la Comisión Europea Acaba de hacer De todos los Estados miembros Y de la situación Concreta A nivel económico A nivel ambiental A nivel social De los territorios De todos los Estados miembros En España La gestión del agua Que tiene España Hay una idea Miembros Esto es un principio ¿Qué es necesario Por ejemplo En comunidades autónomas Como Aragón? Esta reforma Tiene una novedad Y es que Por primera vez Cuando hablamos De jóvenes agricultores No hablamos solo De unas ayudas Y de un dinero Para los jóvenes Que ha sido La visión clásica Que se ha tenido Que es la de tener De tener unas ayudas A la instalación Y dar un empujencito Si me permitís Para aquellos Que quieren empezar Esta reforma De la PAC Lo que hace Es insistir Desde Bruselas A los Estados miembros Que no basta Con dar unas ayudas Nuevas O aumentar Las ayudas existentes Hay que reflexionar Sobre el conjunto De parámetros Que afectan Al sector agrícola Y que tienen incidencia En el relevo generacional ¿Cómo organizamos Los pagos directos? ¿Cómo gestionamos El mercado de la tierra? Y estos son temas No nacionales Incluso regionales O incluso municipales La fiscalidad Hay muchos temas Donde Bruselas Tiene muy poco margen De maniobra Y que en cambio Los Estados Las regiones Tienen mucho que decir Lo que hacemos Es animar A reflexionar De un modo más abierto Y poniendo sobre la mesa Todos los elementos en juego Has pronunciado Ricardo La palabra debate Y me ha llamado La atención Que parecía Que a partir de ahora En la definición Del plan estratégico nacional Iba a ser un diálogo Entre el ministerio Y las comunidades autónomas Sin embargo Desde la comisión También habéis querido Publicar Estas recomendaciones Para que de alguna manera La legislación Y cómo quede la PAC Definitivamente También sea Como quiere Que sea Bruselas Como quiere Que la comisión europea Se pueda desarrollar Dentro de cada uno De los países miembros Esta es una novedad Importante Que introduce Esta reforma de la PAC Sí Esta es una novedad Muy importante Porque esta nueva PAC Esta nueva PAC Se basa en una nueva gobernanza En unos reglamentos europeos Que son menos detallados Son menos concretos Son más generales De lo que eran en el pasado Y en este sentido Este ejercicio Que se ha hecho Por primera vez En la historia de la PAC En 50 años Es el de Precisamente Estimular Esta nueva gobernanza No en base A unos reglamentos Y en base A una jurisdicción Detallada Y en base A una legalidad fuerte Sino en base A lo que llamamos Aquí en inglés Soft Soft law Una legislación Pues que Es más suave Pero que pensamos Que debería estimular Este diálogo entre todos Para que todas las administraciones Competentes Avancemos En la misma dirección Para que El próximo año Entre un año Cuando tendremos ya Los borradores Que habrá hecho Cada país Llegarán aquí A Bruselas Pues entonces Podamos finalizar Esta negociación De un modo Satisfactorio Para todos Bueno Ricard Estaremos muy atentos Este jueves A todas estas cuestiones Que nos estás introduciendo Ahora Que nos estás planteando Recordar a todo el público Que las inscripciones A la jornada De Riegos del Alto Aragón Todavía continúan abiertas A través de la plataforma Mismas Barra Riegos del Alto Aragón Y allí Todos ustedes Podrán formular Las cuestiones que deseen Tanto a Ricard Ramón Como al resto De ponentes Que participarán Ricard Como siempre Un placer saludarte Nos vemos de forma virtual El próximo 21 de enero Muchas gracias Nos vemos Nos vemos El día 21 Nos vemos Un saludo Hasta luego Saludo Y vamos con un último Protagonista En esta jornada Es el ingeniero industrial José María Ayusta Es además Profesor de la Universidad De Zaragoza Y experto En energía En su caso El papel que juega En esta cuestión Es el de comentar Las necesidades En materia De energía renovable De regadío Al tiempo Que en la charla Que vamos a escucharle A continuación Analiza el futuro El futuro del autoconsumo Y también Las comunidades energéticas Ya lo ven Que Riegos del Alto Aragón Ha tocado Todos los puntos Destacados En el mundo Del regadío Por su propia naturaleza Las comunidades De regantes Son grandes Consumidoras De electricidad Y a su vez Tienen la capacidad De generar energías Limpias Y renovables En un nuevo Marco legislativo Que les abre Oportunidades A cada una de ellas Con este argumento Por esta razón La XXII edición De la jornada informativa De Riegos Del Alto Aragón Ha decidido Abrir un espacio A esta temática Y quién mejor Que José María Yusta Ingeniero industrial Y profesor De la Universidad De Zaragoza Para poder abrir Este debate Y para poder comentar Las diferentes cuestiones Que se van a ir Hablando y tratando En ese encuentro En esa jornada informativa José María ¿Qué tal? Un placer saludarte Igualmente Un placer Sí que querría comenzar Hay muchas cuestiones Para poder abordar Pero en estos días Nos estamos familiarizando Con el concepto Del autoconsumo Este ¿Cómo puede favorecer A las comunidades De regantes Que tanto necesitan Abaratar Sus costes de electricidad? José María Bueno La tecnología Solar Fotovoltaica Es una tecnología Que ha alcanzado Cotas de Gran madurez En este En este momento Y El autoconsumo Fotovoltaico Se está desarrollando En muchos sectores De actividad Por ejemplo Hay muchas empresas Que ya se están planteando Poner en sus cubiertas Placas solares Para cubrir parte De su consumo De energía De esta manera De esta manera Se puede recuperar La inversión Gracias a dejar De consumir Una energía De la red Que puede resultar Más costosa Que la energía Que proviene De los paneles Solares El problema De las comunidades De regantes Tienen un consumo Muy estacional Es decir Solo Autoconsumirían Esa producción Durante los meses De la campaña De riego Fuera de esa Campaña de riego Los excedentes De la producción Se pueden vender A la red eléctrica Pero La rentabilidad De la inversión Disminuye notablemente En este sentido Y aunque El desarrollo Legislativo Todavía es menor También nos estamos Familiarizando Con otro concepto Que son las Comunidades energéticas Las cuales También pueden tener Una repercusión Muy importante En las diferentes Zonas de regadío De nuestra comunidad Autónoma De Aragón En este sentido ¿Cómo se va A legislar En los próximos meses En los próximos años Y las comunidades De regantes ¿Cómo pueden aprovechar Esta nueva oportunidad Que se está abriendo? Bueno La figura De la comunidad De energía renovable O de las comunidades Ciudadanas de energía Están recogidas En directivas europeas En diferentes Directivas europeas Lo que ha hecho La legislación española Es transponer Una de esas definiciones En particular La de las comunidades De energía renovables Mediante un Real decreto ley Aprobado en el mes De junio Del año 2020 Donde aparece Ya la definición De lo que es Una comunidad De energía renovable De momento Solo tenemos esto Solo tenemos Una definición Una comunidad De energía renovable Es una entidad jurídica Que Bueno Que no tiene Un afán financiero De lucro financiero Sino Lo que pretende Es promover proyectos Entre diferentes Miembros Socios Pueden ser Empresas También Incluso Municipios Ahí también Entrarían Las comunidades De regantes Para producir Energía Y repartir Esa producción De la manera Más rentable Posible Tanto Eficiente Económicamente Como también Energéticamente Entre los Participantes De la comunidad Bueno En estas semanas Todos los consumidores Estamos muy preocupados Por la tarifa De la luz Que pagamos En cada uno De nuestros hogares Y lógicamente Los regantes También lo están Por las tarifas Que están pagando Dentro de sus comunidades Con los nuevos Marcos legislativos Que van apareciendo En las últimas semanas En los últimos meses ¿Crees que estos regantes Que estas comunidades También van a tener Oportunidad De poder Abaratar Los costes De regadío Que tienen En estos momentos Y que tanto Están lastrando La rentabilidad De las explotaciones? No soy muy optimista En el corto plazo Tenemos Por un lado Una amenaza Bueno Una amenaza firme Una propuesta De cambio Del calendario De los periodos tarifarios Que aplica A los consumidores De energía eléctrica Y también A las comunidades De regantes Que va a entrar En vigor En abril De 2021 Y en este Nuevo escenario Por ejemplo El periodo De consumo Barato Que se denominaba Periodo P6 Que entre otros Se aplicaba Durante todo El mes de agosto Va a desaparecer De ese mes de agosto Y va a pasar El mes de agosto A otras categorías Otros periodos tarifarios Más caros Esto va a penalizar A las comunidades De regantes Por otro lado Tenemos otras noticias Esperanzadoras Por ejemplo Que el gobierno El ministerio De transición ecológica Ha puesto en marcha Un proceso Para que en los próximos años Se saquen Parte de los cargos Que aparecen En la factura eléctrica Lo que se llaman Los componentes regulados De manera Que se abarate El coste De algunos De esos términos Que pasarán A presupuestos Generales del estado El gobierno Ha prometido Que va a reducir Con esta estrategia Un 13% La factura eléctrica Pero es un proceso Que va a ser Paulatino A lo largo De los próximos Cinco años Entonces A corto plazo Tenemos más amenazas Que oportunidades En este momento En cualquier caso Los presupuestos Generales del estado Sí que incluyeron Recientemente Una enmienda Para que las comunidades De regantes Pudieran tener La contratación De dos potencias A lo largo De un mismo año Esto sí que Para ellas Puede suponer Un abaratamiento De los costes Importante Dado que El regadío Está muy concentrado En los meses De verano En los meses Estivales Sí efectivamente La contratación De dos potencias A lo largo Del año Ha sido una reivindicación Histórica De las comunidades De regantes El problema El problema Es que Nunca ha sido Atendida Formalmente Por parte De ninguno De los gobiernos Que hemos tenido En el país Y en este momento La aprobación De los presupuestos Generales del estado Bueno pues Ha abierto una oportunidad Porque gracias A una enmienda Apoyada Por la mayoría Del parlamento Español Se debería poner En marcha Se debería regular La posibilidad De que las comunidades De regantes Puedan contratar Dos potencias Diferentes A lo largo Del año Eso supondría Un alivio Importantísimo En la factura Eléctrica Actualmente El 40% De los costes De la factura Eléctrica Dependen De este término Fijo Que grava Y que lastra La factura De las comunidades De regantes Y que amenaza La viabilidad De muchas Modernizaciones Un 40% Es sin duda Una cifra muy alta Bueno Todas estas cuestiones Las comentaremos Con muchísima más Profundidad El próximo 21 de enero Este jueves En la 22ª edición De la jornada informativa De Riegos del Alto Aragón Recordar a todo el público Que todo aquel Que se quiere inscribir Lo debe de hacer A través de la plataforma MeetMars Barra Riegos del Alto Aragón Y allí podrá Acceder también A formular Diferentes cuestiones Tanto a José María Ayusta Como al resto De los ponentes Que participarán en ella José María Un placer de nuevo Saludarte Y nos vemos De forma virtual Este jueves En las jornadas De Riegos del Alto Aragón Nos vemos próximamente Un saludo Un saludo Muchas gracias Pues hasta aquí Nuestro programa de hoy Con esa visión De lo que va a ser El día 21 La 22ª La 22ª jornada informativa De Riegos del Alto Aragón Desde el punto de vista Lo hemos contemplado Del presidente De la Confederación De Regantes De Riegos del Alto Aragón Desde el punto De la política hidráulica De los regantes Desde el punto de vista De la política agraria Común De la PAC Y de las energías Renovables Y de las energías Necesarias En las comunidades De Regantes Solo nos queda Por desear Que sea una jornada Interesante Importante Y con mucho Que aportar Con ello Nosotros terminamos En un momentito Llega la información Del día Que vaya muy bien Hasta luego ¡Gracias!